buenas buenas estimados ingenieros arquitectas y arquitectos bueno esta es una memoria de cálculo una memoria de cálculo del costo unitario para el acero es decir esta hoja de cálculo interactiva no pretende calcular volumen de obra a diferencia de los tutoriales anteriores que ahí los pueden ver están disponibles y algunos que están descargables bueno esto tiene que ver más que todo con el precio cuánto nos cuesta el kilogramo de acero con todas las fuentes todos los respaldos que requerimos es una es una pequeña aplicación un programa como querríamos decirle interactivo que quiere decir bueno que yo tengo acá materiales si ven el logo de cinza es porque es la ferretería donde tengo los vínculos ya lo vamos a ver eso tengo mano de obra si coloco note se que aquí se pone oscuro tengo se resalta perdón tengo la descripción tengo transporte herramientas otros bueno y los costos totales entonces todo esto es súper interesante y me gustaría que lo vieran igualmente donde nos ubiquemos se va a ir resaltando los datos verdad bueno empezamos por los materiales si nosotros nos ubicamos en materiales vamos a tener un valor de dónde sale este valor este valor sale de los siguientes datos bueno ustedes tienen varía de un cuarto que ya se sabe que varía número 2 tres octavos número 3 media número 4 cinco octavos número 5 y tres cuartos número 6 bien hasta ahí todo está en el rango de lo normal no bien entonces nosotros ya sacamos a estas alturas del partido cuántas varías vamos a necesitar en las que están en estas celdas de acá para cada para nuestro proyecto esta hoja de cálculo es para un proyecto completo es decir vale la pena sacar las cantidades totales de acero en varías entonces luego de que tenés las cantidades bueno solamente colocar acá las cantidades por eso está en rojo ya por eso aquí tenemos varía número 4 454 y así respectivamente las cantidades entonces aquí cantidades el título bien los costos unitarios yo los tengo ingresados si le doy aquí F2 o dentro con doble clic con el IVA puede ser que no lo quiera ingresar con el IVA entonces en ese caso borran el IVA y listo ya se actualiza pero yo quiero mantenerlos con IVA por lo tanto lo voy a mantener acá con el IVA incluido bien de dónde saco estos costos estos precios sencillo la hoja de cálculo como dije y que no me está patrocinando sin ser nada por el estilo pero es la única ferretería que tiene la amabilidad de poner a disposición los costos y es mejor tener un costo que estar esperando que nos pase oferta o otros proveedores que se demoran un poquito más entonces acá para la variedad número 2 yo puedo este vínculo que queda el link le presionamos le damos clic y se nos va a abrir el vínculo que nos lleva a www.sinza.com placas, platinas, hierro ahí le dan un poquito el internet pero ya va a cargar bien mientras pasa eso parece que salió lo mismo vamos a ir cargando para número 3 lo mismo vamos a hacer para el vínculo o link para la de media lo colocamos acá y así solamente para que ustedes vean que sólo está de copy paste entonces listo una vez que tenemos todo bien como ven acá el hierro de media vale dos dólares con cuarenta y ocho centavos y tenemos a ver cómo lo tengo aquí doble clic dos dólares cuarenta y ocho bien salgo como habíamos dicho aquí el tres octavos cinco cero seis vamos a ver cómo estoy con esta actualización cinco cero seis bien estamos bien después me voy aquí a esta de acá que tenemos aquí corrugado de media corrugado de media grado cuarenta verdad no pensé que el grado que estoy cotizando aquí es cuarenta nueve cincuenta y seis dólares masiva aquí tenemos a ver nueve cincuenta y cinco nueve cincuenta subió seis centavos pues le ponemos nueve cincuenta y seis bien veamos el otro en el vínculo de acá a ver para cinco octavos bueno lo dejé listo para que se eligiera en la búsqueda de la página todas las posibilidades verdad ustedes pueden también chequear si grado sesenta si grado cuarenta en este caso pues esta no está disponible hierro grado a ver el corrugado quince veinte de nixa bien me suena bien quince veinte bien en cuanto lo tenemos está en veintiséis a ver si estamos con peras con peras a ver aquí número cinco número cinco veintiuno punto quince vamos a ver que cotice aquí a ver número cinco era en su momento tal vez no tenían grado cuarenta veintiuno punto quince bueno aquí tenemos una un poco más económica número cinco octavos de eh grado cuarenta yo podría darle click acá perdón le voy a darle click acá para copiar el vínculo este bueno quince punto veinte masiva confirmemos hierro corrugado de seis metros a veinte pies de cinco octavos grado cuarenta me parece muy bien entonces voy a agarrar y voy a copiar acá y voy a regresar a mi hoja de cálculo en la hoja de cálculo tengo cinco octavos con este vínculo aquí voy a presionar con el botón derecho no click normal porque si no me abre el link entonces botón derecho y le voy a editar el vínculo edito vínculo y aquí en esta parte le voy a pegar el que tenía en portapapeles lo voy a aceptar entonces ya queda verdad guardado de dónde lo saqué ahora sólo queda nos resta actualizar el precio quince punto veinte masiva entonces tenemos aquí quince punto veinte masiva bien y el último que tenemos que es varía número seis que tres cuartos varía no más hay que tres cuartos vamos a ver que nos tira por acá así es cariñosa así está veintidós diecisiete quiero ver qué precio tenemos por estos lados esta no es esta podría ser veintitrés veintidós cero cia veintidós cero cia veintidós cero cia veintidós cero cia tengo veintitrés punto sesenta y cuatro veintitrés punto sesenta y cuatro veintitrés punto sesenta y cuatro esta había tomado bueno quizá me favorece esta y le dejo veintidós punto diecisiete aquí solamente de corregir veintidós punto diecisiete por el IVA ¿va? listo entonces esto se ha actualizado y como nosotros ya ingresamos las cantidades que están mencionadas acá esto es simplemente la multiplicación ¿verdad? de la cantidad por el costo unitario la hoja de cálculo si nos vamos a esta parte de arriba del análisis de los materiales ven estos números de acá significa que este no, no, está mostrando la parte de arriba ok, ahí está perdón bueno, también tenemos la varía de una pulgada y tenemos también la varía de ah, obviamente de la alambre de amarre ¿verdad? entonces tenemos la varía ahora no cincuenta y dos punto cuarenta y tres y una vulgaridad una vulgaridad lo que vale se varía ¿verdad? una pulgada entonces ahí está estamos bien cincuenta y dos punto cuarenta y tres y solo chequeamos el alambre de amarre importante en los materiales ¿verdad? uno punto dieciséis vale masiva el alambre de amarre según nuestro proveedor estos puestos que están acá están vinculados ¿verdad? con estos links no están casados ustedes con este proveedor podrían cambiarle el logo si quieren y ponen aquí el precio que les da el proveedor obviamente como el resto de proveedores que he investigado no tienen esta plataforma que tiene CINSA que es muy amable y que nos permite tener el precio sin estar teniendo que hacer tanta llamada por teléfono ¿verdad? entonces ustedes si cotizan por otro lado simplemente ingresan los precios acá las cantidades no van a variar bien el alambre de amarre dijimos uno dieciséis estamos bien estamos en lo correcto listo bueno ¿qué hace esta parte de acá? esta otra parte te dice en kilos cuántos kilos para cada cosa hay es decir aquí si se ven esto se relaciona con la número dos por medio de una fórmula que le llame número tres esto dentro hay una fórmula pues que se llama a ver datos administrador de nombre número tres número tres es esta fórmula que está acá son cosas que ya dejó cerrado para que sean invariables llegan a número cuatro y así sucesivamente para el número cinco todo trasladado a kilos bien después de eso pues entonces vamos a tener el total que nos cuesta esta cantidad de kilos por este proveedor listo y lo tengo así ya les explico bien los totales para cada número el número dos pesa seiscientos ochenta y un kilos y eso nos cuesta esto con este proveedor bien ahora para sacar el precio por kilo el precio por kilo simplemente lo sacaríamos de la división la división entre el precio entre la cantidad de kilos bien igual para todo esto esto básicamente se puede arrastrar para acá para abajo y va a hacer exactamente lo mismo está dividido por esta línea porque generalmente la variedad de número dos a la número cuatro manejan un rango similar ya manejan un rango similar cuando uno compra pues anda estas se manejan un rango y cuando pasan de número cinco a número ocho tienden a subir su precio por kilo a veces se homogénea se promedia ¿verdad? y andan bastante cercanos en este caso no están bastante cercanos pero sí hay que establecer un promedio bien esta celda se encarga de promediar esos datos de promedio de la dos a la cuatro y esta de promedio de la cinco a la ocho bien esto es solamente un indicativo que este precio es para varias menores o iguales a media pulgada o número cuatro y esta promedia de varias de tres cuartos en adelante mayor o igual a tres cuartos de pulgada dicho eso tenemos un resultado este resultado es una fórmula que está guardada como la mostré en la anterior entonces que dice aquí el acero de refuerzo de media igual o menor a media pulgada quizás aquí el símbolo sería si ahí está bien de media es 1.89 ¿cuál es 1.89? bueno el redondeo ¿verdad? que tendríamos acá ¿por qué nos da diferente la sumatoria de esto? bueno esto es sencillo porque esta fórmula de aquí nos promedia solo el acero y esta de acá ya nos inyecta como ven aquí está resaltadito voy a cambiar la posición solo para que vean que se resalta acá entonces ya ven esta esta de aquí esta fórmula incorpora en el peso el valor del alambre de amarre que vamos a ocupar con respecto a esto bien igual el mismo caso hace para varía de tres cuartos en adelante ingresa el valor del alambre de amarre dentro del precio porque el peso nos lo va a dar la sumatoria de toda esta varía ¿verdad? que están acá ¿de dónde saqué la cantidad de libras? bueno la cantidad de libras es algo mmm bueno no hay como escrito en piedra cuánto es ¿verdad? pero yo decidí que mi 3% de en kilos ¿verdad? 3% de la cantidad de kilos totales he pasado a libras por 2.2 va a ser mi y lo redondeo hacia arriba no me van a vender 23.1 libras sino que lo redondeo hacia arriba y esa va a ser mi fórmula que es el 3% del peso total bien ahora antes de seguir ¿verdad? tenemos que calcular cuántos kilos estamos analizando bueno cuántos kilos estamos analizando aquí me dice que me indica que es esta cantidad de kilos y esta cantidad de kilos es la sumatoria de todo esto es decir mi proyecto va a tener 6.476 puntos el resto kilogramos o 6.4 toneladas ¿verdad? de hacer con eso vamos a hacer todos los análisis ya analizamos lo que es materiales eh vimos los links aquí le pongo el tipo de varía 2,3,4,8 bien creo que queda claro eh tiene algunas que otras imágenes eh y aquí cerramos el tema de los materiales nos vamos a mano de obra le damos clic acá el resto de cosas desaparece y tengo pues mano de obra mmm me basé un poquito en el en la cámara nicaragüense de la construcción sé que los precios no tienen nada que ver una cosa con la otra pero sirve mucho para lo siguiente dos puntos bien aquí tenemos la memoria de cálculo la memoria de cálculo que nos trae eh nos trae aquí mmm vamos a chequear acá la letra lo ponemos en azulito aquí nos trae la cantidad de kilos que tenemos acá lo que estamos eh analizando ¿verdad? entonces lo dividí entre las actividades de los ayudantes y las actividades de los armadores y como sabemos perfectamente que esto no no se paga directo que generalmente si queremos al destajo tenemos que eh aplaudir o gratificar con un porcentaje adicional para que nos de algo que sea realmente sensato por ejemplo este por lo voy a multiplicar por la tasa nos da como doce cordobas doce doce cordobitas creo que por ahí si andan quince pues ustedes vienen y solamente suben aquí a treinta y cinco por ciento y ya le eleva el precio pues si la persona les cobra quince entonces cuarenta y cinco por ciento o cincuenta por ciento adicional pero la cuestión es que este estos datos son importantes para mantener a la hora de contratar la mano de obra bien que hace esto que tenemos acá a ver si aquí nos metemos a costos verdad que son en cordobas si lo ven este costo que está acá es eh el que sale en la en la lista de pago esta lista de pago si hoy le doy click acá me aparece actualizada la lista cargar varía del ayudante todo esto lo que hice fue promediarlo y me entregó cero punto treinta y un centavos que lo que ven ustedes acá cero punto treinta y uno tc que es es mi tasa de cambio voy a borrar esto un ratito para que vean la tasa de cambio esta se encuentra acá independientemente donde me mueva la tasa de cambio la tasa de cambio siempre va a estar acá quiero actualizar la tasa de cambio entonces le doy click en esta moneda de acá y me va a cargar la página de el balcón central aquí mismo van a tener el el dato para la fecha hoy que fecha hoy cuatro de septiembre dice cuatro de septiembre treinta y seis punto doble triple cero dos yo puedo agarrar copio esto acá y me voy a mi hoja de cálculo y lo pego aquí le doy pegar le voy a aceptar con este check y ya se me actualiza todo el dato verdad bueno volviendo a la mano de obra he dicho eso este puedo mostrar acá de dónde saco los datos verdad el primero que significa los trabajos de ayudante que va de la actividad ayudante guión cero ciento treinta y uno hasta la ciento treinta y siete por eso dice guión siete y la otra que es el trabajo de los armadores que es la actividad ARM de armador supongo yo guión triple cero uno que esta que está acá entonces lo mismo eh los cuatro punto siete que dice ahí cuatro punto setenta y dos vamos a ponerle aquí el dos si quieren este esto lo metimos el error y tendríamos el valor listo ok bien podría apagar esto y quiero encender la descripción y esto es importante puedo moverlo para acá sí sí puedo moverlo o aquí esto es importante para que ustedes cuando hagan contratos de mano de obra estén claros los el personal de que estamos haciendo un subcontrato donde se contemplan todas estas actividades no es para tomar de referencia el precio es para tomar de referencia la descripción a como lo dice acá no vamos a ver si puedo deshacer deshacer ahí está es la posición bien también podría mostrar la lista eh el segundo capítulo que es la lista por qué es lo que realmente tiene que hacer el ayudante para que lo pongan también en los contratos es decir este precio debe incluir tanto esta descripción de trabajos de ayudantes como esta descripción de trabajos de armaduría y esto está hecho con la cámara nicaragüense de la construcción por último pues yo puedo dejar habilitado acá y regresamos a la memoria de cálculo donde tenemos la cantidad de kilos que dijimos que salíamos de acá y qué hacemos ok sumamos agarramos y la sumatoria de todos estos datos que es la multiplicación de éste por por la cantidad nos va a dar un total obviamente ese total que tenemos acá lo dividimos entre la cantidad de kilos es decir la sumatoria de todo esto dividido entre la cantidad de kilos nos daría el precio de la mano de obra en dólares multiplicamos la cantidad de kilogramos por el unitario y nos daría igual a la suma de acá aquí tenemos 2443.15 igual que acá bien como dijimos que la tasa de cambio ya existía entonces esto lo multiplico por TC y lo doy enter y tengo este costo tal vez está un poquito elevado no sé o tal vez está bajo no lo sé no estoy discutiendo eso cada quien tiene sus precios y cada quien negocia lo que esté más conveniente estos datos están en rojo precisamente porque pueden ser cambiados en función de obtener este resultado que está acá entonces solamente es un tema de orden al fin y al cabo podría ser una línea nada más armado de acero kilogramos aquí tanto aquí 15 entre TC y ya está se acabó y el resto lo borro no importa pero yo prefiero mantenerlo así bien tercera pestaña transporte y me detengo un ratito porque esta está un poquito más interesante bueno todas están interesantes pero me voy a detener un ratito para para explicarles algunas cosas bien el transporte va a depender de varias cosas primero de el recorrido no? ahí está la tacha ladrando suave en este caso le puse Managua destino a Managua o no sé viaje los que ustedes quieren modificar aquí esto es modificable verdad? entonces el viaje bien el combustible lo puse en litros y aquí también tienen un vínculo que si le dan clic acá van a tener el precio de una página web ahí que encontré que actualiza bastante acertado los precios digamos en este caso 43.21 el diésel a ver si lo tengo correcto 43.21 si está actualizado bien por otro lado pues el conductor eso ustedes lo ponen yo lo puse 500 cordobas por día pueden poner cualquier cosa son ejemplos nada más verdad? eh el ayudante etc. pero sobre esto no tenemos vínculos eh esta quizás es la partida o eh la celda más importante cuánto vale y cuántos viajes son para eso tenemos que elegir un mecanismo de transporte entonces cree esta eh menudo desplegable que elige de cuántas toneladas necesitas el transporte tienes que elegirlo manualmente esto a su vez obviamente mientras mayor menor cantidad cantidad soporte el camión eh va a ser más viajes por lo tanto tenemos que buscar un vehículo dependiendo de varios factores uno el peso la distancia la accesibilidad al proyecto inclusive la capacidad de almacenaje porque eh podría ser que necesitamos realmente estos 33 viajes esto es un ejemplo también verdad para trasladarla 6.4 toneladas o podríamos escoger uno un poquito más pequeño de 3.5 19 viajes para porque está incómodo o podríamos ya lanzarnos como a 10 toneladas hay que marcar volquete porque lo ocupo esta hoja de cálculo también lo ocupo para materiales petreos eh lo importante es el precio lo importante es el precio y este que se sepa que estamos ocupando aquí cuando cambio a 2.2 a 3.5 toneladas cambia el costo eche la hoja acá cada vez que cambio entonces digamos a 3 se mantiene con el tipo mismo modelo vehículo cambia a 70 eh número de 8 toneladas a 12 que también existe verdad sale en 150 este precio que está acá dónde lo vamos de dónde lo vamos a sacar bien tiene que ver con cotizaciones también verdad porque no esto es va a depender de la distancia entonces bueno aquí tenemos lo que puse yo eh cambio en plataforma abierta y los diferentes tipos de valores de 2 toneladas de 3.5 de 8 de 10 hasta 15 y aquí pongo los precios que cotice ustedes cotizan y solamente cambian el precio que se ubica en esta en este sitio una vez que se ubican ahí esto va a cargar inmediatamente en el sistema y bueno entonces yo voy a poner en este caso de 8 toneladas la que tenemos ahí 3.5 no me sale muchos viajes y voy a poner el de 8 toneladas 9 viajes tal vez podría ser que vaya paulatinamente verdad o si en definitiva pues me sale bien 7 viajes también es una buena opción bueno eso es un poquito de la elección según las circunstancias de cada quien perfecto siguiente pestaña que tenemos acá herramientas y no hay que restarle valor a las herramientas porque últimamente todo está caro por lo tanto todo tiene que ser cuantificable bien puse las herramientas que más o menos se ocupan tal vez me escape una pero ustedes la pueden ingresar aquí cualquier otro dato no lo voy a hacer ahorita pero si le ingresan otro dato se va a sumar al valor total aquí también tengo los valores del acero donde siempre tenemos la unidad de medida que se traslada acá a tantos kilos y el mismo principio que es es que la sumatoria de los valores totales de herramientas dividido entre la cantidad de kilos me va a dar el unitario en calidad de herramientas verdad es este que está acá es este mismo que tenemos acá bien entonces para este caso tenemos discos de 9 pulgadas de 14 pulgadas tenazas tenemos un poco más acá tenazas tenazas de otro tipo que son las que cortan que no queden los los como los pelitos de fuera porque eso a veces es impide que el pedrín entre correctamente después vienen las agregaciones o ratoneras que se llaman entonces este tipo de tenazas que tienen acá eh hace el giro y corta y entonces esos pelitos ya no existen bien igualmente para cotizar todo esto pues tienen los vínculos acá digamos aquí eh tengo el vínculo para el el disco para cortar eh metal a ver sí disco para metal 9 pulgadas eh divulto ustedes pueden poner la marca que quieran aquí está 408 revisemos si estoy bien aquí parece que tiene una rebaja 408 actualizo y ya se actualiza todo el dato eh que el disco de 14 pulgadas bueno buscamos el disco de 14 pulgadas mientras les voy explicando que eh también tengo la ellos le llaman trozadora número 5 que está acá aquí se menciona como número 5 entonces esta es como una máquina la verdad es que la que tengo yo me ha dilatado bastante pero se desgasta entonces hay que ponerle su valor de depreciación uso y pues le puse un uso de 15 toneladas cada 15 toneladas esta máquina se me desbarata así lo estoy poniendo entonces eh lo que hemos dicho el de 14 pulgadas vamos a ver si estamos bien con el precio lo tenemos en 6 dólares con 99 centavos y acá nos dice 5.29 bajo también ah pero vean aquí está anterior 6.98 contra 5.29 como está en oferta y no sé cuánto va a durar la oferta de que que me acrediten mejor dejo mi precio en el que está ya es decir quizás no esté en oferta cuando lo voy a comprar entonces mejor dejo ahí hay que ser precavido eh bueno este lo que hablamos de de la maquinita esta de la herramienta electromecánica lo vamos a ver cuánto cuesta porque es decir esta todo tiene su vida útil verdad y esto tiene que ver un poco con la experiencia cada 15 toneladas esto ya pues ya va a estar más viejito que me han dado a hacer entonces no hay que andar ahí cuadreando por herramientas y y tener provisiones para económicas para esto de todos modos aún poniendo todo esto esto equivale a .05 centavos que están ubicados acá listo entonces tenemos eh hablamos de materiales ok estos materiales que tenemos acá hablamos de mano de obra que es todo lo que tenemos acá quitamos esto que tenemos aquí el dato que es igual a este donde tenemos verdad los datos de donde salen y las ayudas para hacer los contratos de mano de obra lindo ah transporte el transporte igualmente está dinámico es decir se puede actualizar tiene una ahí que te elige eh perdón que te elige cual cual es esta se trabaja con un poquito de visual basic y bueno las herramientas como hablamos de donde salen con los links y todo traslándose a costo monetario por último tenemos otros que significa otros para mí para mí otros significa imprevistos escasez un error aritmético bueno imprevisto ya sabemos que puede haber de cualquier índole escasez ehmm con todo esto de la pandemia y la guerra y las cosas escasean entonces eso la demanda se sostiene la oferta carece eso hace que sube el precio y está por último un error aritmético que tengamos en todo nuestro proceso de cálculo bueno en este caso le puse la unidad de la unidad de medida proyecto 1 y me puse una reservita ahí de 500 dólares no es mucho pero ya significa .08 inclusive más que herramientas ya eh y aquí pongo tal vez un motivo que el motivo es que según esta fuente la tengo por ahí pero no es necesario mencionarla este es el ascenso del acero de hasta el hasta mayo por ejemplo aquí estaba hasta mayo obviamente esto siempre ha tendido a a subir eh tendría que actualizarlo pero bueno me da una provisión de 500 dólares basándome en esta estadística quizás pueda ser que baje y eso sería bueno entonces bien cuando regresamos acá y nos quedamos mejor aquí en otro para no meter tanto escándalo tenemos que el costo unitario que va a ser la suma de todos estos datos por ejemplo aquí no estoy sumando otros y le voy a sumar otros cuánto cuesta mi acero bien mi acero cuesta en calidad de materiales un dólar noventa y dos en cantidad de mano de obra treinta y ocho centavos de dólar en calidad de transporte veintidós centavos de dólar en calidad de herramienta cinco centavos y así ocho centavos para una sumatoria total de dos puntos sesenta y cinco y es esto espero que les guste a mí me encanta en lo particular pero bueno no me puedo echar flores este es ese se los debo para la próxima es solamente un sobrecosto eh cuando quieren entregar sus ofertas incluyendo los gastos administrativos costos indirectos etcétera pero como esta es una memoria de cálculo de costos unitarios para el acero que es digno de eh estudiarlo tan meticulosamente como lo hace esta memoria de cálculo esta hoja que espero que les guste les atraiga y espero haberle servido en algo un saludito a todos chao